Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa entre mamás. Amigos y amigas. Bueno, bienvenidos a su programa entre mamás. Pues estamos haciendo algunas ediciones especiales de estos programas, pero bueno, ya sobre la marcha ustedes conocerán. Les adelantamos pues que este programa no dura tanto como siempre, pero que va a estar bastante consistente. Entonces pues les damos la bienvenida a su programa y recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook como entre mamás y en Twitter como entre guión bajo mamás. También todos los programas los pueden escuchar en lenouscultura.com o en lenousmedia.com o en nuestro canal de YouTube lenouscultura. Y bueno, ya que me adelanté y di las redes sociales, se los gané a Daniela, le doy la bienvenida a Daniela. ¿Cómo estás Daniela? Hola Leslie, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Efectivamente en ediciones especiales, pero aparte han sido como temas que de pronto nos abren ahí nada más como inquietudes que próximamente estaremos abordando en un mayor formato. Y bueno, yo no quiero entretenerme mucho, la verdad es que quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, que me da muchísimo gusto que nos pudiera acompañar, hacernos un espacio en su agenda. De las tardes que es un poco apretada de repente, ella es Carolina, es gestora cultural y tallerista y cuenta con un espacio que a mí me llamó mucho la atención desde que me contó, porque es un espacio donde se dan talleres de teatro, danza, música y bueno, creo que tiene por ahí algunas otras cosas que ya nos contará, pero son talleres que van especializados a niños de los cero a los seis años aproximadamente. ¿Qué es eso? Perdón que te interrumpa Daniela, que ese es nuestro tema de hoy, que vamos a hablar de educación artística. Exacto, y es justo por lo que yo decidí invitarla, porque creo que ella con su experiencia, porque aparte ella se involucra en las clases, no está ahí nada más como observando, sino ella se ha involucrado con las clases, entonces cuenta con la experiencia para contarnos acerca de la importancia que tiene esta formación artística en los primeros años y la experiencia que han tenido sus talleristas, porque aparte por ahí, por ejemplo en los talleres de teatro, las chicas que están dentro de este movimiento del teatro para bebés, han tenido la oportunidad de dar clases ahí, entonces me parece que hay como todo un conjunto de redes de este movimiento, no solamente de formación del público desde la primera infancia, sino también de una formación artística que los desenvuelve más allá de esto que hemos escuchado mil veces de la estimulación temprana, ¿no? Entonces, pues, Caro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y me entusiasma mucho hablar del proyecto de Dilche, porque es bien importante que sepan de qué se trata y no confundirlos precisamente como comentabas con estimulación temprana, ¿no? Que son dos cosas totalmente diferentes. Yo quisiera iniciar esta plática con preguntarte, o sea, ¿qué te lleva a ti a la inquietud de abrir un espacio? Bueno, de tener, simplemente ni siquiera porque sea un espacio como tal, pero sí de tener como la necesidad de formación para la primera infancia en artes. Bueno, fue después de mi experiencia como mamá, cuando yo tuve a mi primer nene, que ahorita tiene seis años, nos encontramos con muchas, este, con pocas posibilidades para él, para que pudiera ir a un concierto, ir a una obra de teatro, que tomara algún taller específico en artes, que no fuera estimulación temprana, porque todo era estimulación temprana para él. Entonces, a partir de esta problemática, vi una necesidad, una necesidad de muchos pequeños de, en primera infancia, de cero a seis años, que eran básicamente invisibles. Eran, ¿sabes qué es? Que él no entiende, él no va a aprender, él está bebé, él no sabe, ¿no? Entonces, a partir de esta problemática, empecé a involucrarme un poco más en movimientos de festivales para bebés, de lectura que tuvieran que ver con bebés, con desarrollo y con el arte. Y bueno, a partir de eso, salió este proyecto que estaba, este, guardadito unos años, y a través de industrias creativas, de Secretaría de Cultura, este, me ayudaron a impulsar el proyecto ya como tal. Qué padre, yo, híjole, les voy a contar un drama, me parece un drama muy fuerte, pero creo que va relacionado, digo, no creo, va muy relacionado con lo que tú dices sobre, de cero meses a, bueno, de cero años a, no sé, qué, como un año, no aprenden nada, no saben nada, no son conscientes de nada. Yo hace ya un buen tiempo, no sé si ustedes recuerdan que hubo un caso de una mujer que, lo voy a decir rápido para que no sea tampoco tan dramático, pero bueno, una mujer que la mató su novio, la metió en un bote y la quemó, no sé qué, una situación así, pero todo en presencia de su bebé, como de tres, entre tres y seis meses. Entonces, le dan seguimiento al caso porque la que estaba demandando era la mamá, la mamá de esta muchacha, la abuelita de la bebé, porque ella se queda con la bebé, porque el tipo huye, y le da seguimiento y la buscan y la buscan, pero años después, por decirte me han pasado tres años, este, no, entre tres y seis años, entrevistan a la señora porque huyó del país, porque no le daban seguimiento a su caso y todo esto, y entonces le preguntan que cómo ha sido su situación y con su nieta y todo este rollo de estar demandando y que su niña estuviera tomando conciencia de lo que estaba pasando, y entonces dice que ella estaba muy mal, que ella iba en, ella para empezar, lloraba mucho, aún contra tres o seis años, y decía que nadie la quería, y decía que se quería morir, y decía que ella quería abrir la puerta del carro y se quería salir y se quería matar. Entonces, en los tratamientos psicológicos y todo, le dice, claro que le afectó lo que presenció, porque ella finalmente lo presenció, pero todo el mundo dice, es que en los meses no pasa nada, no saben nada. A mí me pareció increíble que el psicólogo y los terapeutas que la estaban tratando era, es que ella estuvo presente cuando mataron a su mamá, y eso la marcó para toda la vida, o sea, el tratamiento que la van a tener que dar es el resto de su vida. Entonces, me parece que si existen situaciones en las que los bebés puedan captar cosas negativas, definitivamente tienen que captar las cosas positivas, ¿no? Claro, de hecho hay estudios, la ONU en su portal tiene algo así como que lo que sucede en los primeros años de vida de un ser humano repercute en el desarrollo total de su vida, ¿no? Entonces, si nos acercamos a este tipo de herramientas culturales y artísticas para los bebés, los resultados van a ser grandiosos, ¿no? Y eso a un futuro, viéndolo como a futuro, pero lo importante es verlo ahorita, lo que el bebé siente ahorita tomando una clase, lo que el bebé siente ahorita y disfruta ahorita, lo merece, tienen derecho a la cultura y al arte también, ¿no? Este caso que mencionas, pues es horrible, es terrible, y sí me da un norte, o sea, claro, por supuesto que tiene sentido, los bebés captan desde el vientre, ¿no? Desde que están en el útero sienten y captan cosas y es un tema reciente, porque antes decían, no, el bebé no sabe, el bebé no aprende, el bebé hasta que ya sea, no sé, que tenga siete años, por ahí. Sí es, bueno, pero también sabemos que existen corrientes que no están a favor, como en todas partes creo que no están a favor de esto, y me parece que es muy respetable que cada quien puede decidir cómo educar a sus hijos, pero nosotros queremos poner como la opción, ¿no? Que me parece maravilloso. Ahora, si yo tuviera que elegir entre decirle a mi hijo buenas noches y taparlo e irme, a pasar un rato más con él de calidad, entre que le cuento un cuento, entre que tenemos alguna actividad, compartamos antes de dormir, creo que elegiría, aunque tuviera la duda de si lo captará, no lo captará, yo creo que sí elegiría no dejar esa parte fuera, ¿no, Daniela? ¿Cómo ves? Sí, me parece completamente lógico, de hecho, no sé, yo soy como muy de la mano de estos espacios que no solamente están abriendo como interacción, sino también la participación de los papás, que de repente lo hemos venido comentando en los programas, recuerdo algo que no sé si fue en el programa pasado o con la visita de Susana Romo aquí, pero que tú decías, ¿cómo es que hacemos, no? Este vínculo y aparte hasta sentenciamos a las madres que no lo hacen, ¿no? En el vientre, la estimulación y háblale y que mira que ya me reconoces más, hasta le presentamos gente, ¿no? O sea, no lo está viendo, pero nosotros ya le presentamos a la abuelita, al perro, a los hermanos, si es que los tiene, a los primos, ¿no? A todo mundo, hasta los amigos cercanos y de repente nace el bebé y el bebé se convierte en un ente que ya, o sea, es tonto, es bobo, ¿no? O hay que darles contenidos bobos para que siempre se esté riendo, entonces yo comparto mucho como esta parte, igual, no sé, creo que por tiempo vamos a ir a un corte, pero regresando a mí me gustaría retomar desde la experiencia que tuvo ahora Caro en, justo en el festival de teatro para bebés que acaba de finalizar, que nos platicara un poco del taller y de lo que viene, ¿no? Ahora en la formación. Estamos de regreso en su programa Entre Mamás y bueno, estamos platicando fuera del aire, pero ahorita los vamos a poner al corriente porque Daniela y Carolina tienen muchas experiencias sobre el festival para bebés. Entonces, Daniela, ¿tú le querés preguntar algo a Carolina? Sí, bueno, lo que pasa es que recordarán que hace algunos programas tuvimos de visita aquí a Susana Romo, a quien aprovecho para mandarle un saludo y una felicitación enorme porque de verdad lo que está moviendo, ¿no? Como la semilla que ella está sembrando a mí parece fundamental e importante, no solamente clavado en este rollo del arte para la primera infancia, sino también en un asunto de participación, ¿no? Como de hacer que nos involucremos en un vínculo con los hijos más allá de lo que podemos hacer en casa, ¿no? O sea, porque realmente es compartir con ellos una experiencia escénica, creo que en el asunto de te sientas tú con ellos, ¿no? Y entonces de repente estás viviendo sus reacciones en un espacio que está diseñado totalmente para ellos, donde tú te tienes que adaptar, no ellos. Entonces, me parece que se generan vínculos como padres porque ahí eres donde te meten, ¿no? Como en esta onda del mundo de bebés. Entonces, Carolina creo que tuvo la oportunidad de tomar un taller con una compañía que vino del DF y a mí me parece importante también, pensando justo en esto, ¿no? De la enseñanza artística en la primera infancia me parece que también tiene que ser con responsabilidad, ¿no? Gente que se está capacitando y eso es algo que yo reconozco mucho del espacio que, que ella tiene de los espacios que abre personas o compañías como la de Susana, porque justo son, son todo un colectivo, ¿no? De personas que se están involucrando realmente, ¿no? Que se están capacitando, que están leyendo libros, que se están formando en esta parte. Entonces, pues no sé si nos pudieras compartir un poco de tu experiencia estos días. Sí, bueno, este, retomando lo que acabas de decir, es una responsabilidad enorme porque parece, ay, qué lindo trabajar con niños, ¿no? No, trabajar con niños es otra cosa y hay que tener una capacitación y un respeto muy grande por los bebés y por los niños más pequeños, ¿no? Respecto a esta parte, cuando yo estaba armando el proyecto, sí, tuve contacto con mucha gente, con muchos artistas de aquí de Guadalajara, muy talentosos, que llegaron con su currículum y me mostraron su trabajo y todos maravillosos, pero muchos de ellos no tenían experiencia con niños, ¿no? O decían, sí, ya alguna vez di un curso de verano para niños de 7 a 10 años, ¿no? Entonces, primera infancia de verdad sí es otra cosa. Y yo sí llegué con Susana Romo directamente a que me apoyara en esta parte, así que caí como en el lugar correcto, con la persona correcta, que me, que me, también me llenó de herramientas, me dio bibliografía, me acercó a personas que tenían ya el conocimiento y bueno, aprovechando ahora lo del festival, tomamos ahí la capacitación de este grupo de Teatro al Vacío, que es de los primeros, de las primeras compañías que hacen teatro para bebés, ¿no? Además de muchas investigaciones que tienen ya en este aspecto y en este terreno. Entonces, pues la experiencia fue maravillosa porque era conectarte en un mismo terreno y en una misma línea, ¿no? Hacia, pues mejorar los espacios que tenemos para los bebés, entre muchas otras cosas, involucrar también a los papás que muchas veces no entienden el concepto y piensan que es una guardería o una ludoteca. Entonces, te llevo al niño y te lo dejo ahí y regreso en una hora. No, no, las sesiones duran 45 minutos, mamá o papá o abuelita trabaja con el bebé y de esta manera, hablando también de lo que decías, se van fortaleciendo esos vínculos, ¿no? A través del arte y eso es lo que sucede y lo hace como tan bonita la experiencia. Igual que en el teatro, igual que en el taller del Teatro al Vacío, que ellos mencionan que finalmente la respuesta que ellos tienen del público pequeño es como triangular, ¿no? Este, la compañía les da un espectáculo al bebé, el bebé está feliz, papás lo captan y es como una respuesta triangular. En nuestro caso, en nuestros talleres es lo mismo. Si el bebé está feliz, está disfrutándolo, está contento, la respuesta del papá va a ser la misma, ¿no? De los papás, de la mamá, porque nosotros no somos como unos talleres de producción, que al final el bebé va a pintar un lienzo, eso no va a suceder nunca, o va a tocar el piano, o sea, no va a suceder de esa manera. Nuestro espacio está diseñado para que el bebé explore y descubra a través del juego lo que es el arte, así de simple, se va a ir a divertir, ¿sí? Pero no al final lo va a terminar haciendo un lienzo maravilloso, ¿no? Que si lo hace, bueno, nos tocó un genio bebé ahí, pero es nuestra finalidad. Que todo puede pasar. Me parece muy interesante porque creo que también es importante mencionar, tú me vas a poder ayudar, las dos me van a poder ayudar, son transcultural, ya les voy a hacer un examen. Me van a poder ayudar con este punto al que quiero llegar. Quiero decir que cuando tú educas a un niño desde bebé hasta todo el resto de su infancia, hasta que él ya diga, ya no quiero más, por favor mamá, en las artes lo involucras en el teatro, lo involucras con música, no tiene que ser con todo, puede ser con algo que le guste más, creo que estás criando gente sensible, estás criando gente con muchísimas características positivas, ahí es donde necesito su apoyo. ¿Cuáles son las características positivas que puedas desarrollar en un niño cuando lo educas en arte, cuando le fomentas la lectura, el cuento, el teatro? Siento que creas humanos con mucha sensibilidad, no sé ustedes cómo ven eso. Bueno, desde mi experiencia, los beneficios que un niño tiene son muchísimos, son niños como ya lo dices, son más sensibles, pero no quiere decir que sean niños débiles, sino que tienen una capacidad de percibir el mundo de una mejor manera, son creativos para resolver los problemas, tienen muchas herramientas para hacerlo, son niños más sociables, tienen como esta capacidad de pertenencia a una comunidad, trabajan mejor en equipo, digo, son muchas características que son benéficas para su momento y también físicas, sus dos partes del cerebro las trabajan, son más coordinadas, no sé qué pensarás. Sí, de hecho, digo, no sé, yo por ejemplo, lo veo, ¿no? Yendo como espectadora a este tipo de proyectos, ya desde ahí estás viendo, ¿no? Cómo ellos te van marcando la pauta. Ciertamente, los proyectos teatrales en este caso son muy diferentes, ¿no? A lo que estamos acostumbrados, porque tiene que haber mucho color de repente, ¿no? O elementos así que logren captar la atención del bebé, porque recordemos que también su capacidad de atención pues es… pero creo que también algo muy lindo es que no les das 800 elementos al mismo tiempo para que se vuelvan locos, sino van como muy medido. Y justo en esta parte que comenta Caro, a mí me parece que es eso, ¿no? O sea, si en un espectáculo logras eso, pues creo que haciendo, ¿no? Todo un taller, ¿no? O fomentándolos a ir a una clase, ¿no? En la tarde, los estás haciendo, ¿no? Que ellos encuentren otras herramientas que muy probablemente no es que no las encuentren en las guarderías o que no las encuentren en su vida diaria, ¿no? Porque tienen juguetes con sonido, ¿no? A lo mejor hablando en la cuestión de la música. Pero sí creo que les desarrollan una sensibilidad muy específica y cuando comparten esto con otros bebés, híjole, o sea, lo que se da ahí es magia, ¿no? Hay un video que probablemente después lo podamos compartir ahí en Lenous, que son una serie de niños sentados en círculo que están haciendo un concierto al tiempo, ¿no? Todos tienen instrumentos diferentes y el maestro nada más está tocando la guitarra y ellos están unos con el pandero y otros con las unajas y otros está con un tamborcito y con un xilófono, pero todos están viendo, todos están escuchando, ¿no? Entonces me parece que sí entra también una cuestión de… de repente decimos en casa, híjole, es que no sé cómo focalizar su energía, ¿no? No sé qué hacer para que mi niño aprenda a irse concentrando un poco, ¿no? Que todavía no van al kinder o todavía no van a la primaria y ahí sabemos que, bueno, llegas a un salón de clases, dependiendo del método, será el nivel de atención, pero sí necesitas de repente ir focalizando tu energía en algo, ¿no? Entonces me parece que este tipo de talleres abren ese espacio también, ¿no? A que los niños aprendan inclusive a compartir, a compartir esa energía que traen, que era uno de los puntos también por los que yo quería que Caro viniera y nos contara su experiencia porque ciertamente no hay espacios así en Guadalajara ya no llegamos en el país, o sea, no los hay, ¿no? Entonces me parece que también es un llamado a todos aquellos que están interesados, ¿no? En este tipo de labor de replicar, ¿no? Este tipo de modelos, cada quien desde su experiencia a abrir, ¿no? Nuevas formaciones, nuevos caminos en la educación de nuestros niños. Excelente. Vamos a ir a un corte, pero vamos a regresar para platicar precisamente de tu espacio y, como dice Daniel, un poco más de tu experiencia en ese espacio. Regresamos. Bien, pues ya estamos de regreso en el programa Entre Mamás y, bueno, recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, en Entre Mamás y en Twitter, entre-mamás. Y, bueno, Leslie, creo que por ahí tenías una duda, ¿no? Sí, yo quiero que nos platiques todo sobre tu compañía, escuela, espacio, no sé cómo llamarlo. Es un espacio de descubrimiento a través del arte para bebés de 0 a 6 años. Excelente. Ok, platícanos cómo podemos acceder, este, no sé, como si aquí está la mamá que quiere llevar a su hijo. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos cuatro disciplinas artísticas que fomentamos en los niños, que es arte, enfocada a las artes plásticas, teatro, danza y música. Y dividimos los grupos en niños de 0 a 3 años y de 3 a 6 años. No revolvemos nunca por seguridad del bebé y de los niños grandes también. Y, bueno, básicamente nuestra metodología de trabajo es a través del juego y de la exploración. Todos los programas que tenemos, digamos que desestructura el programa para que no sea muy técnico y el niño, a través del juego, conozca cada una de las disciplinas, ¿no? En teatro manejan muchísima creatividad. Las maestras los llevan por un viaje de, no sé, un día están en la selva y hacen improvisaciones de que están descubriendo la selva. y otro día pueden estar construyendo castillos y matando dragones. Entonces, los niños están todo el tiempo, todo el tiempo imaginando y todo el tiempo improvisando, ¿no? Les ayuda mucho la parte de la seguridad, de la autoestima. Son niños un poco más seguros y más desenvueltos. Y no llegan así, casi siempre llegan muy tímidos. En la clase de música ven diferentes diferentes instrumentos y diferentes ritmos en cada trimestre. Y de igual manera la maestra tiene ahí un karaoke donde el bebé puede cantar a su manera con los demás niños. En danza tienen como base el jazz, aunque no es tan técnico. Cuando es la clase de cero a tres años, generalmente calientan a través de juegos con pelotitas o con aros. Y al final ven diferentes ritmos, como jazz, hip hop, salsa. Y bueno, hacen ahí una fiesta al final con luces. Como cualquier músico. Exacto, se divierten muchísimo. Y bueno, las clases, las sesiones duran 45 minutos. Están siempre acompañados de papá, de mamá, de abuelita, de tía. Aunque ya cuando tienen tres, cuatro años ya pueden tomar la clase solos, pero mamá siempre permanece ahí en el espacio, ¿no? Excelente. ¿Y dónde pueden encontrarte? Si tienes redes sociales o... Sí. En redes sociales, en Facebook, estamos como Dilche, Dilche Arte. Y estamos en la calle de Santa Rosa de Lima, 4318, en la Colonia Camino Real. Ahí está el espacio. Y ojalá nos puedan visitar para que conozcan el concepto. No es tan fácil entenderlo. No somos guardería, no somos ludoteca, pero somos una experiencia más profunda con nuestros pequeños. Sí, por eso te preguntaba, ¿cómo le llamamos a, si no es una escuela, si no es una guardería, como tú dices, ¿cómo le llamamos? Pero me parece muy interesante, este, no sé si quieran platicar ustedes, porque las dos asistieron al festival, es FIPA, al festival para bebés. Entonces, este, si nos quieran platicar un poco de su experiencia, más desde el plano como mamás, olvídense de la gestión cultural, si no. Ustedes le recomendarían a las mamás que no tienen idea de nada de esto, que están indecisas, les recomendarían que asistieran, si no, ¿por qué? ¿Qué vieron de cambios en sus hijos o en sus hijas? Y si realmente vale la pena. A veces siento que vale mucho la pena por lo que viven como mamás y que eso creo que ya es mucho, muy importante, ¿no? Pero platíquenos sus experiencias. Bueno, yo nada más rapidísimo, sí, lo recomendaría, justo por eso han nacido como esta inquietud, ¿no? De invitar a Susana, de invitar a Horacaro, posteriormente tendremos otros invitados que van encaminados a este conocimiento, ¿no? De trabajar con la primera infancia, de interesarse, ¿no? Por no nada más el juego donde les hablamos como bobos y les prendemos las caricaturas y les ponemos a Barney, ¿no? O sea, también es como el asunto de ponernos a jugar con ellos, ¿no? A entender. Creo que este tipo de espacios como el de Caro o el festival de teatro lo que hacen es también abrirte la mente como papás, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente ves cómo resuelven ellos con elementos tan simples, ¿no? La verdad es que no es que traigan las super escenografías ni nada, al contrario, los espacios tienen que ser muy lúdicos, tienen que ser cosas que un bebé pueda tocar, ¿no? Que me parece que ese es el primer punto de interacción que tienen que es aquí todo se puede tocar porque si ellos tuvieran cosas que un bebé no puede agarrar, pues estamos en un error total, ¿no? De hacia dónde vamos. Pero justo a eso me parece, ¿no? Algo que yo reconozco mucho y por lo que les invito aquí al festival es que ciertamente y como lo dijo Susana, ahí el protagonista es el bebé, entonces realmente si el bebé necesita comer, si necesita cambiarse del pañal, si necesita lo que sea, el espacio cuenta con todo para hacerlo, ¿no? Simplemente en cada uno de los talleres, inclusive en los… porque en el festival no solamente fueron espectáculos, también hubo talleres dirigidos a especialistas que ya trabajan en esta primera infancia y otros dirigidos a los papás. Y los que eran dirigidos a los papás, tú podías asistir con tu hijo, sin embargo, como necesitaban que tú pusieras atención, contaban con el personal adecuado para que atendieran a tus hijos, ¿no? Inclusive se formaba esto, que era una pequeña comunidad de niños que ven que sus papás están tomando un taller porque no se los llevan a otro espacio, si están ahí contigo simplemente hay alguien que te está dando la posibilidad de que en ese momento te concentres en el taller porque alguien los está acompañando y era prácticamente una persona por bebé. Entonces sí, la verdad es que tuvo una cuestión ahí en su compañía impresionante porque todo mundo era muy amable, todo mundo se preocupaba por ayudarte con la pañalera, ¿no? Porque si el bebé, no sé, por ejemplo María, en uno de los talleres tuvo un pequeño accidente donde por estar jugando con un bebé se resbala y se le abrió un poco la boca. Entonces en el momento ellos reaccionaron, ¿no? Yo me acerqué, todo mundo se preocupó, ¿no? ¿sabes? No fue como que, ay, bueno, ya llegó la mamá y ya… Ajá, cuida a tu hijo. No, o sea, realmente ahí te sientes acompañada, ¿no? Que creo que es también algo bien importante que me gusta esta parte de que mencione los papás se pueden quedar porque también creo que los papás tendremos que entrar a esta nueva formación de comunidad, ¿no? De decir, no se trata, yo siempre lo he dicho en este programa, no se trata de atacarnos como papás, decir, mi hijo es mejor que el tuyo o porque mi hijo no hace lo que hace el tuyo, ¿no? Se trata de generar comunidad, de entender que los niños se llevan bien o de repente se pueden llevar mal pero a los tres segundos se les olvida y nosotros deberíamos de accionar de repente un poco así, ¿no? Entonces yo sí creo que es una experiencia que a nivel familia empapa mucho, ¿no? Y te deja muchas cosas bien padres. Bueno, de mi parte, si yo les cuento desde mi punto de vista de mamá, definitivamente lo recomiendo muchísimo porque son, aparte de traer espectáculos que no son tan fáciles de ver, son muy considerados con la mamá y con el bebé. Están preocupados todo el tiempo por las necesidades de ellos, ¿no? Y eso como mamá lo agradeces muchísimo. Generalmente las mamás estamos agobiadas cuando tenemos hijos pequeños de, ay, este no voy a llegar y hay que hacerle el biberón y a lo mejor no llego a tiempo y el estrés y todo. Y ahí llegas y entras a otro mundo, ¿no? Te ayudo con la pañalera, te acompaño, no hay ningún problema. Mi hija siempre apagaba las luces para dar tercera llamada y quiero ir al baño. Y yo así, muerta de la pena y así, no hay problema, no hay problema, sácala. Sin ningún problema, entonces creo que no es solamente ir a ver un festival de teatro para bebés, sino es ir a tener una experiencia única junto a tu bebé o a tu niño pequeño. Excelente, pues ahí está la recomendación de las mamás, de las profesionistas, de las profesionales, de, del teatro, no es que no es teatro para bebés, es de los talleres para bebés. Excelente, pues yo les quiero agradecer muchísimo por su tiempo. Les comentábamos desde el principio que esta era una edición especial, unas versiones un poco más cortas, pero creo que estuvieron concisas sobre todo esto. De todas formas, ya saben, les dejamos toda la información en nuestras redes sociales de lo que estuvimos presentando aquí, de Carolina y esto, para que puedan asistir con sus bebés, pedir informes y todo este rollo. Pero bueno, muchísimas gracias, espero que lo hayan disfrutado. Yo nada más invitarlos de verdad a que conozcan el espacio, es D-Y-L-S-H-E, ¿verdad? Está en Facebook, que bueno, facilísimo de encontrar, por ahí también les estaremos compartiendo y dénse la oportunidad de ver el trabajo que ellos realizan y de acercarse a estas actividades, porque independientemente del festival, también habrá otras cosas, ¿no?, para continuar con este tipo de labor, como son estos talleres, entonces, pues que no se pierdan la oportunidad de asistir. Excelente, pues muchísimas gracias, Carolina, gracias, Daniela. Nos vemos la semana que entra en su programa Entre Mamás. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!